El salió y dejó la casa vacía Y se entregó al suave aire del desierto Entonces la dio la luna roja Sobre el mar negro, luna roja Primero león, luego corderón Ruega a Dios poder volver del desierto Desde que vio la luna roja Sobre el mar negro, luna roja Cuídame, yo te cuidaré Yo también pagué placeres ciegos Y no quiero ver la luna roja Sobre el mar negro, luna roja 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 Gracias.